Ay, qué rico. Me he comido un cabello entero. Me muero de hambre. Ahí está, perreina. ¿Y esto? Ah, es que... Nada. Había estado pensando en aplicar una beca, pero... No, aún no se sabe. Llegar a su tiempo. Cuidadito, ¿eh? No te me vayas a escapar. ¿Qué? ¿No me vas a dejar ir? No. Tú te quedas aquí conmigo. Ay, gracias. El gran profesor Rojas. ¿Y tú qué haces ahí? Pero, profe, culminando mi jornada laboral de la campaña política del señor Roger, pero lo máximo, ¿no? ¿Estás trabajando tú? Sí, sí. Ellos me están ayudando. Gracias, chicos. Lo máximo, mi chico. No, lo máximo es el del señor Roger, la verdad, porque nos han mandado con su fercho, bien cómodo, bien bacán. Ese carrito está bien tuneado, ¿ah? Tiene su aire acondicionado, tiene su televisorzazo. Me he visto el Real Madrid-Barcelona. Voy a preguntarle al hombre, ¿cómo está el tema de la tuneada? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Gordo, cansada, muerta. No sabes tanto trabajo. Me voy a dar un bañito para continuar, ¿no sabes? Tengo mil cosas que hacer. No sé ni por dónde voy a empezar. Sabes de mis gustos, de mis manías, qué es lo que me pone feliz. Pero sobre todo sabes que eres la mujer de mi vida, la que siempre amé y de la que espero no separarme nunca. Pues vivir sin ti es algo que no puedo ni quiero imaginarme. Mi vida solo tiene sentido contigo. Eres el regalo más grande que me dio Dios. Acércate un poquito, quiero decirte al oído Que tengo un sentimiento aquí sentado al lado mío Acércate que quiere despertar y no ha podido Porque el día hoy está frío Y no hay calor entre tus brazos Acércate que quiero conversar solo contigo Puedo pasar? ¡Cállate! ¡Wow! ¡Cuántos postres! ¡Qué paja! ¿Tú estás puesto? Sí, pero no lo toques ¿Ya viste, Carlita? El cuarto no es tan grande, pero te puede servir Hay uno perro grande también que tiene unas tablas... ¡Oh, Leo! ¡Tranquilo! No necesito más, en serio Al contrario, gracias por darme una mano No, de nada, no te preocupes Leo, ¿tú oxiabas? Hace tiempo ¿Tú nunca me contaste nada? Es un tema que no me gusta hablar ¿Pero qué pasó? Cuéntame Yo tenía un sueño, ¿sabes? Yo quería ser boxeador Pero una lesión se encargó de estorbar todo eso No me dejó seguir El hombro Yo amo mucho este deporte Tengo una pasión por este deporte Pero ya ves Ni siquiera eso pudo alejarme del box Ahora trabajo con Rojas Y déjame decirte que hacen una buena dupla Estoy muy contenta de estar aquí, ¿sabes? Siento que contigo voy a poder aprender mucho Y de hecho estar aquí es como Respirar box todo el día Eso ni lo dudes, ¿ah? Tengo una colección de los mejores boxeadores del mundo ¡No! ¡Sí! ¡Ruki Marciano! ¡Sugar Ray Leonard! ¡Fureman! ¡Tyson! ¡Ya! ¿Cuándo arrancamos con el estilo boxístico? Yo pongo en la canchita, ¿qué dices? Relájate Relájate Yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo por abrirte un campo en el box Y es complicado porque... Es mujer ¡Ay! Pero eso tiene que cambiar Yo no entiendo por qué la gente es tan machista Lo que pasa es que el box es un deporte que lo practicaban hombres nada más Pero los tiempos cambian, ¿ah? Ya se darán cuenta que el box también puede ser practicado por una mujer Sí Y yo quiero llegar muy lejos En serio Yo no entreno por entrenar, Leo Yo quiero llegar algún día a ser campeona nacional De Sudamérica Y de todo lo que pueda ser En serio, quiero llegar muy lejos, Leo Y en eso estamos No me vas a dejar, ¿no? ¿Cómo? No vas a dejar a ser mi entrenador, ¿verdad? Ah Ah ¿Entrenador no? Pues no, no, obviamente que no No se van ¿Sabes qué? Empezamos bien a jugar a Leonard Ya Hoy vemos a Sugar Ray Leonard Ya, yo voy a la canchita Ya ¿Cómo es? Luego la vas todo, ¿ah? Ay, ya, vamos Sí, tiene que parecer que se ganó la beca Si mi hija se entera que le he pagado los estudios, no va a querer ir Ella es muy orgullosa Tiene que pensar que ha sido por sus propios méritos ¿Me entiendes? Tú no sabes cómo son los chicos ahora de egocéntricos Sí, sí, exactamente Exactamente Mira, son los dos trabajos que hizo para el canal Y su currículum Ese es el motivo por el que se ganó la beca Ok Está bien No me preocupo Ya, ok Está bien, no me preocupo No me preocupo más Bueno, hablemos de ti Cuéntame ¿Cuándo vienes al Perú? Hace como cuatro años que no visitas Lima Cuando regreses no vas a reconocer a tu ciudad Muy bien, hermano Oye, hermanito, te dejo Un abrazo, Gonzalo Saludos a la familia Ok, un abrazo Chao, chao ¿Me llamaste? Así es, hijita Ya están listos los documentos Así es que prepara tus maletas Dile a tu mamá que te ayude Ella es una experta en eso ¿Qué pasa? ¿Y esa cara? Nada Es que Todo ha pasado tan rápido Que ya no sé ni qué pensar ¿Cómo que no sabes qué pensar, hija? Tienes que pensar en tu futuro Hace un año aplicaste esa beca Sí, ya sé Es que Fue hace tanto tiempo que Te juro que era algo Que yo ya no tenía en mente ¿De qué me estás hablando? ¿Tú sabes cuántas chicas Quisieron estar en tu lugar? Es una gran oportunidad, hija ¿Y quién más que tú lo mereces? Yo te he visto trabajar Duro, firme Tienes que aprovechar esa beca Sí, ya sé, papá Tienes toda la razón Por supuesto que la voy a aprovechar Ni tonta que fuera Esa es mi hija Recién te reconozco A ver Mírame Esa sonrisa Esa sonrisa era la que yo quería ver La que extraño Hija Tú no tienes idea Sinceramente te lo digo No tienes la menor idea De lo que cuestan los estudios en el extranjero No tienes la menor idea Tienes que aprovecharlo Sí, papá Acércate un poquito Quiero decirte al oído Que tengo un sentimiento aquí sentado al lado mío Oye, Leo Tú me vas a cortar a mi mamá, mamá ¿A quién? A mi abuela Teresa Oye, yo sé que no soy una obra de arte Que mi cara no está bien conservada Pero... ¿Qué te refieres? ¿Qué son? ¿Mi forma de hablar? ¿Mis facciones? No, tonto Si no, que eres mi cachivachero No sé Tienes un montón de cosas antiguas Carla Son cosas que uno guarda No son cachivaches Mira, por ejemplo Un calendario de 1982 Del mundial de fútbol España 82 Naranjito el símbolo Ya Y esto O sea Esto es una funda de una raqueta de tenis ¿Jugas tenis? No ¿Tienes raqueta? No Leo, ni juegas tenis Ni tienes raqueta ¿Por qué quieres una funda? Piensa, Pescarlita Algún día puedo aprender a jugar tenis Ya tengo la funda, ¿no? Uf, algún día Leo, ¿tocas armónica? No Me lo regaló un profesor cubano Que vino enseñar al caldermo Ala, tú sí, ¿ah? ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que los bote? Beberías No, no, no Son cosas mías, mías Ay, ya, ya Tú deberías estar pensando más bien en entrenar Vas a ser pelonera de maicela ¿Ah? Sí Estalio lleno Lleno Piensa en entrenar No en estar botando cosas Ordenando, señor Ordenando Es muy distinto Ya, lo que sea Termina tu desayuno Puedes reentrenar ¿Cuánto más que hay en común? Peso Mira En esta encuesta nos llevan ocho puntos de ventajas Aquí el grupo de 18 a 25 años es que más ventaja nos saca Ay, no sé qué habrá pasado Roger con tanta publicidad que hemos hecho ¿Y usted qué sugiere, señorita jefa? Quizás no hemos utilizado los medios necesarios, aquellos donde los jóvenes tienen acceso A ver, señorita analista Pero ya eres en serio ¿En serio? Pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Mira, los jóvenes de hoy en día no leen mucho Estoy segura que ni siquiera ojean los periódicos O sea que la publicidad que hemos puesto es en vano Mira, yo estoy segura que si entramos al internet, a la televisión A ese tipo de cosas que nos van a costar mucho más Pero van a ser mucho más efectivas ¿Qué te parece? Entonces Entonces, entonces, escucha lo que te voy a decir Tienes que poner más cosas en tu Facebook, colgar en tu muro Mira, está el Twitter Puedes retuitear todo lo que se te antoje El YouTube, colgar videos No sé, quizás contratar a una de estas personas Que saben bastante de redes sociales Ellos, ellos nos van a ayudar con esto Ahora, tienes que transmitir el mensaje No de la forma típica, aburrida, como lo hacen los políticos Sino alegre, divertido, como eres tú ¿Y cómo soy yo para ti, Esthercita? Me interesa saber cómo...